Un juzgado de oralidad absorbió al exdirector del Instituto de Educación Francisco Chávez Rangel de reintegrar más de 32 millones de pesos al erario, mismos que pagó de manera presuntamente ilegal a una serie de despachos por la prestación de diferentes servicios. Durante la audiencia celebrada la mañana de ayer, el juzgador no tuvo más remedio que tomar la determinación de dejar a Chávez Rangel sin sentencia, luego de que de manera por demás sospechosa, abogados del Instituto de Educación no presentaron la documentación necesaria para comprobar la contratación ilegal de los despachos señalados en esta investigación. ¿Hasta dónde llega la cadena de complicidad en el IEA que sirvió para salvar a Paco Chávez de regresar 32 millones de pesos al sistema educativo de Aguascalientes? Cabe señalar que esta carpeta de investigación es independiente de la sentencia confirmada del pasado 8 de mayo, mediante la cual sí se obliga a Chávez Rangel al pago de 7 millones de pesos, a pasar dos años en la cárcel y a acudir al Cerezo a firmar de manera regular tras ser encontrado culpable por la ilegal contratación del despacho jurídico de Juan Collado.